Y aunque nunca pensé que vería más de lo que hubiera querido Mantente alerta Vamos a seguir a esa parte No, 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 no No, 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 no Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver, quería Coge esto y no lo sueltes Volveré a buscarlo luego y te pagaré bien No lo pierdas No hay tiempo para hablar Si me delatas o me traicionas, te mataré Lo digo en serio Basta ya, me rindo, me rindo Me rindo, me rindo ¿Has visto pasar alguien corriendo justo ahora? Estupendo, gracias El malnacido me ha robado Pero lo atraparé A morir Un apetito Si No me esperabas ¿Qué pasa? ¿Cuidado con ese fuego? ¿Quién eres? Soy Anska. ¿Has venido a ayudar? ¿Con qué quieres que te ayude? Por fin he localizado la cripta de Bokun. El pergamino que busco tiene que estar aquí. Tal vez tú puedas encontrarlo. Sé que está aquí dentro. ¿Bokun? Un viejo sacerdote al que enterraron aquí hace mucho. Llevo ya unos años buscando su tumba. ¿Qué tipo de ayuda necesitas? Si Bokun es tan poderoso como creo, puede que necesite algo de ayuda para... esto, para ocuparme de él. ¿Qué saco yo de esto? Puedes quedarte con todo lo que encontremos. Salvo el pergamino, claro. Ayudaré. Estupendo. Con tu ayuda me resultará más fácil. Sí. ¡Suscríbete! Ok ¡Suscríbete! Esto parece una especie de rompecabezas de palancas Tendremos que dar con el orden correcto en el que hay que moverlas Vale Águila ¡Suscríbete! 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 ¡No se preocupe ya voy yo! ¿Pero qué es fuego? Yo curo, no mato, curo 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 Es hora de poner fin a este Juego Es hora de poner fin a este Juego 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 Era bastante obvio Lo tengo que cambiar Hola Vale Vale No 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 Sigamos El perro No debe estar en la siguiente habitación Aquí está el programa. 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 ¿Sabía? ¿Qué idea? Aquí está el programa. 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 Aquí está el programa.